¿Qué tal? Aquí estamos en otro video, esta vez estamos aquí en Extensible, en vivo, en directo, aquí en Twitch. Como ven, ahí está todo mi chat. Hoy vamos a estar reaccionando a uno de los últimos videos que subió Yusnova al fin de 90 años. Me casé, me divorcié, me gradué, pasé 90 años en la universidad, saqué mi título, pude trabajar más de 6 años, viajé 3 veces por el mundo y finalmente Nova subió video. Muchas gracias. Bueno, ya saben que este contenido normalmente lo hago en directo, si quieren venir a verme, el link está en la descripción por si quieres venir a que te episodiemos un ratito. Sin más, vamos a darle play a este videíto. Por cada reto fallido, perderé un corazón y si llego a cero, tendré que hacer el reto con más likes en los comentarios. Por favor, tengan piedad. Te reto que te cases con Amy Cookies en Minecraft. Ok, ¿sabes qué? Puta madre, justo me acaba de enviar un mensaje a mí por WhatsApp, ¿qué clase de timing es este? Normalmente yo te habría mandado a la mierda porque no tengo ganas de casarme con esa cosa, si te soy honesto. Pero, voy a guardar este reto para más adelante y ahí vamos a ver qué es lo que decido. ¡Consiguí, novia, che, brudos, re papá frío! Puede que creas que me has atrapado, pero el poder que poseo es más grande del que imaginas. ¿Por qué pija tengo este gorro puesto ni que estuviéramos en diciembre? Todo lo que necesito hacer es... No, qué asco. No, no. No, además soy hombre. Pero, si tú y yo somos mejores amigos. ¡Quiero ver de nuevo cómo lo rechacan! ¡Esperadme! No, qué asco. No, no. ¡No, además soy hombre! Pero, si tú y yo somos mejores amigos. ¡Fallo, fallo, 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 fallo! Necesito que seas mi novia por el resto del video. No va. Por favor, por favor, te lo suplico. ¡Una cajita feliz! ¡Una cajita feliz! ¡Puta madre! ¡Dos cajitas felices! ¡Dos! Ok, muy bien, dos cajitas felices. ¿Trato? ¡Trato! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Alto! ¿Sabías que si te suscribes a mi canal, automáticamente vas a conseguir novia? Tendrás una vida exitosa y serás la persona más dominante de todo el planeta. Todo eso es mentira, pero por favor suscríbete. Juro que voy a subir novia por lo menos una vez cada dos años. ¡Maldita sea! ¡Pinche novia la vida! ¡En parkour! ¡Arragamos con el reto! Cap, ¿quieres cerrar la boca, por favor? ¡Eh, que no quieres que use esta pluma! Va con delay el video, de verdad. ¿Cuánto delay? Ya díganme. Ya díganme, el audio se escucha antes. ¿De qué país eres ganoso, chilena? El audio se escucha antes, vale, ok. A ver, lo tengo en 500, lo acomodaré en 300. Vale, ok. No puede ser. ¿Te caiste tan bien? Porque use la pluma. No puede ser, amigo. ¡Oh! ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Vale, ok. Vale, vale, vale. Ok, veamos de nuevo el reto del Cap. Pero por favor suscríbete, juro que voy a subir video por lo menos una vez cada dos años. ¡Gáname en parkour! ¡Arragamos con el reto! Cap, ¿quieres cerrar la boca, por favor? ¿Qué? ¿No quieres que use esta pluma? No puede ser. ¿De qué este también? ¿Por qué use la pluma? ¡No puede ser, amigo! ¡Oh! ¡Qué asco! Me estaba nerfeando. ¡Oh, lo agarré, lo agarré! ¡Es muy bueno! Yo también lo agarré, estúpido. No puede ser. Dios mío, amigo, eres rapidísimo. Literalmente, jugando a Minecraft es igual que en la casa. ¡Alejate, aléjate, 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 impudioso! ¡Ah! ¡Aquí se me cae! ¡Vuelve a ser Discord, tiene talento, pedazo de mierda! ¡Estúpido, estúpido! ¡Te gano, te gano, te gano, te gano! ¡No, no, no! ¡Ya, ya está! ¡Gracias, Nova! ¡Me quiere dar ventaja, Nova! ¡Vale, ya está! ¡Ay, vota por el salto, amigo! ¡Me está gastando mucho, me está gastando demasiado! ¡No! Resulta que Cap era mucho mejor en parkour de lo que pensaba porque nada mentira lo humillaba, hijo de perra. ¡Sí, lo ganó! Muchas gracias, Cap, por hacerme demostrar que soy el mejor de parkour. Y en la cama también, si no me quieres, pregúntale. Te reto a pedir a un artista dibujar la cosa más bizarra que se te ocurra. Es muy rápido. ¿Quieres cosas turbias? Te voy a dar cosas turbias. Vamos a buscar en Twitter. Comisiones. A ver, necesito a alguien que esté dispuesto a hacer la estupidez más grande que se me pueda ocurrir. A ver, ¿quién tiene pinta? ¿Quién tiene pinta? Dylan. Vamos a ver, ¿qué tiene esta persona para ofrecer? ¡Pobre persona a lo que le estoy apreciando hacer! Me siento mucho, Dylan. Ok, vamos a ver qué tal. Hola, buenas. ¿Podrías recrear esta imagen con los siguientes personajes? Y unos días después estoy aquí en Twitter. ¿Y qué mierda es esto? La persona que comenzó ya terminó el dibujo, así que ya es hora de que vayan los mensajes privados. Y vea la obra de arte que acaba de hacer. ¡Tres, dos, uno! Pero... La Gioconda le come los huevos. En la noche estrellada se puede ir a la mierda. Y la última... ¡No me lo creo! ¿Qué es esto? Esto es verdadero arte. Te reto que muestres tu pie. ¿Qué es eso? Es una porquería comparado con eso. Pero mistakes in two miracles. Esto es verdadero arte Te reto que muestres tu pie Ah, te crees muy gracioso diciendo eso ¿Por qué no me lo pides cuando tengas una vida? Tú que pasas día tras día Desperdiciando el tiempo en videojuegos Y redes sociales Solo para que dentro de unos años Eches un vistazo atrás y te des cuenta de que desaprovechaste Toda tu juventud Verás como tus amigos crecen, tienen familias Mientras tú te has quedado atrás Y en todo ese tiempo no has conseguido Nada más que tirar tu vida a la basura Todos te abandonarán uno tras otro Amigos, familia Y antes de que te des cuenta te habrás quedado Completamente so... Espérate, me estoy escribiendo a mí Yo iba a tener el mayor número de comentarios en TikTok Ok, para quienes no lo sepan Yo solía tener el récord al TikTok más comentado Con un total de 8 millones de comentarios Pero por supuesto que lo bueno No dura para siempre Fue arruinado por nada más y nada menos que Los gringos Puta madre, me pegué muy fuerte Pero ¿sabes qué? Me da igual Lo voy a intentar otra vez Aunque me tenga que matar Aunque me tenga que cortar los dedos Para hacerlo, lo voy a conseguir Esta será la última vez que lo intente Así que debe funcionar Si quiero que esto funcione Necesito que el TikTok llegue a la mayor cantidad de gente posible Y para que esto funcione Voy a centrarme en las métricas más importantes Para la recomendación de un video Luego de esto y muchas otras cosas aburridas Llegó la hora de editar Edité, 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 edité Jugué Wii Sports en la Wii que le robó a un niño de la calle Edité Finalmente llegó la hora de subirlo Estoy aquí en mi perfil de TikTok Varias semanas de haber subido este video Y vamos a comprobar ¿Qué tal funcionó esta cosa? 4.4 millones de visitas A ver, vamos a ser sinceros 4 millones de visitas Está de puta madre Pero me servirá para superar 10 millones de comentarios 3, 2, 1 1.3 millones La concha de mi madre Tu TikTok es de mierda, lo juro Voy a desintelar esta aplicación Y nunca más la voy a... Le quedan dos, mira Consigue que una VTuber logre hacer la jugada de Dream Poniendo nueve botes sobre la lava Muy bien, Nori Tú eres probablemente la VTuber Que mejor sabe jugar a este juego de la que conozco Así que te tengo mucha fe para esto ¿Eso es un cumplido? No, simplemente que las otras VTuber Sean como bebés sin manos Pero no les llevas tu primer intento 3, 2, 1 Dale, 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 dale Fue el peor primer intento que me estamparon ¡Ya sé! ¡Uh! ¡Hiciste dos! ¡Hiciste dos! Puede que esto no sea tan doloroso como pensabas Y cae, y cae, y cae 100 a 0 Vamos, tú puedes Yo confío en ti Yo confío en ti Como no he confiado en ninguna otra VTuber Jamás en mi vida Vale Nori, 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 Nori ¿Qué? Piensa en que si ganas esto A ver, ¿qué te gustaría conseguir si ganas esto? ¿Qué tal? Cita Minecraft por las visitas ¿Qué? Quiero que me reconozcan como un shippeo oficial Todo el mundo dice No, no me ha terminado por Emi Yo también existo, cabrón No es que tenga sentimiento Sí, no voy a hacer eso Necesitas determinación, Nori Necesitas creerte que lo vas a conseguir Cállate Dime que soy Nori Dox Dime que soy Nori Dox Eres... Nori Dox Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh la madre Oh 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 Me siento capaz de hacerlo de nuevo Me siento capaz de hacerlo Loco Farfa en Vituber No, no funciona Haz que Capitán Gato te edite el video de retos Ni de puta broma me va a editar el video Pero luego de utilizar métodos Completamente legales Conseguí que me prestara uno de sus editores Para que me edite el siguiente reto Por un precio de tan solo 1500 dólares Así que Vamos allá Dale PvP Ok, ya estaré, está lista para el combate Tú y yo peleamos en el mismo video de esto hace tiempo La verdad, es que no me da un golpe Pero la diferencia es que ahora mismo Cap te acaba de entrenar por 3 días seguidos Así que te tienes fe Claro, así le gane a Amy Solamente falta el entrenador Bueno, a ver, es que igual la Amy es como ganar los maní Pero bueno, vale 3, 2, 1 Vamos allá Se me cae de trabajo Ahí, ¿sabes? Teorema de Pitágoras Es este teorema de Pitágoras ¿Qué le pasó a mis cabezas? ¿Qué le pasó a mis cabezas? Le pasó a tus cabezas ¿Qué pasó? Ok, tú ganas la primera Tú ganas la primera Le ganó la esta Técnicamente si ganas otra me ganas Me ganas así bien Ay, es verdad Me ganas con Minion ¿Qué tienes con los Minion? Es mi familia No me comí la cabeza Ok, esta es la última ronda Vamos a ver quién gana yo Una más y le gana, eh Apenas sabe mover la mano Es que está difícil Teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras ¿Pero qué tiene el teorema de Pitágoras que ver? Pinche noda Ok, muchas gracias, Estar Te doy absolutamente nada Y bueno, te iba a dar nada Te odio Imprimir la foto de Amy Qué mala He estado esperando este momento Toda mi vida No puede ser Su felicidad Debe ser la máxima Te reto a hacer un stream Family Friendly Ok, el problema aquí es que yo esto ya lo hice Hace tiempo hice un stream diciendo Family Friendly Pues... Eres una mierda Eres una y me lo voy a matar Yo personalmente voy a ir directo a tocar Ay, pero... ¿Verdad que rompió el Family Friendly conmigo? Eres una mierda Eres una y me lo voy a matar Yo personalmente voy a ir directo a tocar Así que se me ocurrió algo interesante Voy a contratar actores de voces Para que me doblen en el siguiente reto A ver cómo sale esta mierda Confiéseme tu amor Como en un anime Shoujo usando... No 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 Ay Ay, ok, ok Quiero ver esto Tengo, tengo muchas ganas de ver esto Oye, karma No sé mi video de retos para combatir tu soledad Ok, espero un segundo Oye Que tengo que hacer esto Muy bien, ya está Ok, aquí estoy en modo VTuber A ver, necesito un fondo Veamos ¿Qué tenemos por acá? Cuadrados No, esta es la cosa más horrible que he visto en toda mi vida Me voy a quedar con esto K-Karma No va Tengo algo muy importante que voy a decir ¿Qué necesitas decirme? Karma Tengo algo que decirte Que he querido decirte durante mucho tiempo Algo muy importante Con mi modelo VTuber aquí Justo, única y exclusivamente para ti Dime Quiero decirte Que eres un cabeza de chorlito Rayos Ay, rayos Ay, rayos Cuando tengas el derecho básico de un ser humano Escucha, cabeza de alcornoque A ver si te ca... Ah, ah, sí, sí, sí Así mismo te insulto, papanatas No tienes ningún maldito derecho De que eres un maldito que tuya No puedes tratarme de maldita Y tú me siento que eres Te destruiré y te venderé como chatarra Chatarra a tu abuela Sal de Venezuela, amigo Soy de Chile Chispitas, chispitas, papanatas ¿Qué necesitas decirte? ¿Qué necesitas decirme? Karma, tengo algo que decirte Que he querido decirte durante mucho tiempo Algo muy importante Con mi modelo VTuber aquí Justo, única y exclusivamente para ti Dime Quiero decirte Que eres un cabeza de chorlito Rayos Ay, rayos Ay, rayos Escucha, cabeza de alcornoque ¿Qué es? Sí te ca... Cabeza de alcornoque Sí, sí, así mismo te insulto, papanata No tienes ningún maldito derecho de querer Repan las caracolas, vayas y centellas No puedes tratarme de maldita Por un demonio, karma, te destruiré y te venderé como chatarra Chatarra a tu abuela Sal de Venezuela, amigos, hoy de Chile Te reto matar al guarden en Hardcore En una random seed en menos de 15 minutos Shadow, ¿eh? ¿Por qué me haces esto? Entonces, el plan sería Spawnear cerca de una aldea de montaña Tradeo con aldeanos por flechas Mato gatos o arañas para conseguir hilo Y hacerme un arco, hago un pabajo en una montaña Encuentro un deep dark, hago una trampa Invoco al guarden y me lo pigeo a flechazos Todo eso en 15 minutos A ver, la verdad es que yo experiencia en speedruns como tal Tengo poquísima Así que, bueno, la cosa estaba un poco complicada para mí Especialmente considerando que esta semilla es una puta mierda Vale, esta aldea perfecta, de hecho Vale, ven, 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 ven Tú ¡Trabaja! No, ¿por qué? ¡Oh, aldea! Dios mío, muchas gracias, Moyan, por añadir las fogatas Te lo juro Aquí No, no hay, no hay Dios, qué dolor Dime, por favor Que va a haber una cueva increíble Con un deep dark enorme Y voy a poder invocar al guarden y matarlo Claramente Resulta que había subestimado gravemente el reto de Shadowne Estaba seguro de que si conseguía tan solo un spawn decente Podría completar el desafío sin problema en no más de una hora Error muy grave de cometer por mi parte Y debería haberlo sospechado viniendo de alguien tan tryhard como lo es el francés Pero ya me había propuesto hacer esto Así que no me quedó otra más que seguir intentando Vale, voy a intentarlo Vale, voy a hacer la trampa muy pequeña Uf, es que el tiempo ¡Ay, Dios! El tiempo está muy justo Está todo en mi contra Me queda un minuto y medio Vale, ven 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 ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre, estúpido! Por favor Por favor Por favor No puede ser Estoy fallando flecha Creo que ya es GG Creo que ya no 30 segundos Puta madre ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Dios! ¡15 segundos! ¡Ay, no voy a alcanzar justo! ¡No voy a alcanzar justo! ¡Nooo! ¡GG! ¡GG! ¡Dios mío! ¡Pedazo de spawn! ¡Ay, viene! ¡Tengo fe! ¡Y ahora sí tengo fe! ¡Intento número 174! ¡No, vuelve a ser lo golem! He tenido demasiada buena suerte aquí Si la cago Me mato Y ya lo perdí Ya no lo intento más ¿Vale? A ver ¿Soy un buen bioma? Estoy un buen bioma Estoy un buen bioma de puta madre Aquí ¡Vale 7 minutos! Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando Tú sigue picando Porque literalmente Tu vida depende de eso ¡Ay, Dios! Por favor No quiero Me quiero perder ahora Dios mío Se va a acabar el tiempo Que aparezca el bioma Deep Dark Que aparezca el bioma Deep Dark ¿Aparece Deep Dark? ¡Eh! 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 Entra, entra mierda Que se me quito el efecto Que se me quita el efecto ¡Ya no queda nada! ¡Ya no queda nada! ¡Ya no quita! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Vas a matar toda hora? ¿No vas a matar toda hora? Mi corazón está literalmente a mil No me vas a matar toda hora, mierda ¡Vamos! 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 ¡Puto morciélago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ya no queda nada! Llevo todo el día Dos días Haciendo este reto Minus dos minutos, ya en segundos Ya no me quedan flechas casi Vamos Vamos Por fin Por fin Finalmente Lo hizo Grande Nova, lo hiciste Epico, Dios mío Que reto más épico, la edición está muy goz Dios mío Vale, y como reto adicional voy a ponerme Que lo consiga en este mundo hardcore ¿Por qué me estás siguiendo un peto? 45 menos 15 30 minutos para llegar a nivel 50 Así que, ay Dios Tengo que tener cuidado de no spawnear Otro warden, se spawneó otro warden, ya me fui la pija Vale, ay Dios mío Ay no Ah Qué buen final para el video La concha de mi Pero aún queda un reto por cumplir Y así Reto tras reto ¿Cuál? 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 Solo para encontrarse por dentro Que su boda con Amy Cookies Sería El 20 de diciembre De 2022 No mames En unos días ¿Espera qué? Bueno pues ahora aparentemente voy a tener que hacer No, si le das la cajita feliz Así que bueno Ya saben Por favor Qué lindo el fallo Comiendo una cajita feliz Fallo feliz Comiendo una cajita feliz Sí ¿Qué es esto? ¡Suscríbete!